Buenos días, 18 de marzo de 2023. Aquí en un evento. Miren, vamos a comer pizza. Aquí estamos en un evento. Acá por la calle de la Paradise. Aquí están las niñas de voluntarias. También, ¿verdad, niñas? Mira, las agarré comiendo. También hay servicio. Entonces, se están cortando el pelo, ¿verdad? Apuntan, ponen su número de teléfono y les llamamos cinco minutos antes. Entonces, rayitos, tintes. Pueden ser rayitos, brillitos, corroqueras. No, solo corte de pelo. Peinados también, croqueras. Peinados y cortes de pelo, ¿verdad, señora? Sí. Sí, miren, aquí ella vino aquí de voluntarias. Y aquí, las nuestras informaciones. Miren, aquí palomitas también gratis. Tenemos aguas frescas. El DJ aquí, bien contento. También están regalando frutas y verduras. Aquí, miren. Hay mucha información. Están aquí por la calle. Cerca de la Paradise en el parque de Martin Luther King. Miren. Aquí. Estamos en la esquina de la Vine. También. Miren, ya casi se está terminando. Todo gratis. Aquí en la esquina de la Vine. Aquí por la parada. Vengan. Mucha información. Bailes. Comidas. Todo gratis. Con todo, todo gratis. Aquí viene Alma Sánchez. Una coordinadora también. Miren la paisana. Miren la paisana. Hola, ¿cómo está? Muchos saludos. Qué hermosa se le ve, qué hermosa se le ve, señora. Qué gracias, ¿cómo ha estado? Muy bien, señora. Sí. Sí. Sí, qué bueno. Un honor verla otra vez. Oh, muchísimo gusto también verlo. Hermoso vestido. Déjeme tomar una foto. Se pachele a mi hija. Me quiere tomar una foto. Está bien. Con la paisana, la paisana. Sí. Aquí, que me tomen la foto. No, se le ve muy hermosa. Gusto en verlo. Gracias. Gusto en verla, señora. Se cuida, señor. Igualmente. Un servidor de la comunidad también. Mire. Sí, los falcones. Sí. Sí. Muchas gracias por apoyarla a los falcones. Sí, muchas gracias. Y aquí encontramos a Alma. A ver, Alma. Gracias por ver nuestros luchicos videos. Hay brincolines también para los niños. Juegos. Mucha información. Mucha información. Mucha información. Tacos. También tacos gratis. Aguas frescas. Paletas. El brincolín. Pintacaritas. Y lo como les digo. Y cortes de pelo. Nada más para menores. Hasta los 16 años. Pues muchas gracias. Hasta luego. Feliz día. El concilio. También miren. Información para los trabajadores. Pues a comer. Nos trajeron pizza. Y aquí se inscribe uno. Tampes premios. Gracias. Gracias.